Yo lo que veo es que es una empresa El Instituto Regentada por un empresario muy inteligente Está dando un mensaje de miedo, de odio De separación, o sea, está creando un cisma Yo estaba oyéndole y estaba viendo el mensaje Me estaba acordando, te lo juro, de la Alemania nazi Estaba viendo ahí a Hitler, hablando de la raza Ya Pero ojo, lo que estás opinando es fuerte, eh Bueno, el segundo polígrafo creo que eran 80 euros Pero solo en efectivo Pidenles factura, dijeron que no había factura Y lo que está claro es que el polígrafo ha fallado Como deis mucho por culo, por redes sociales Aquí no vuelves a competir nunca Señor, reunidos casi de urgencia, ha sido esto Total, total Había una alteración en el sistema del fitness Total, total Sí, efectivamente Pero está desde las más gordas, seguramente Bueno, yo no sé si de las más gordas Pero desde luego para mí es un sinsentido Yo todavía, yo he hablado con muchísima gente Gente del mundillo, gente del entorno Gente que ha competido, gente que no Y todavía no conseguimos encontrar una explicación A qué ha pasado Lo que sabemos es que hay fallos Hay fallos en el sistema, desde luego Vale, voy a poner un poco en situación a la gente, vale Vamos a hablar de lo acontecido en una asociación de culturismo natural Te voy a contar también un poco, mi gente ya lo sabe Ha dado la casualidad de que yo decidí, vale Dejar de hablar de esta asociación Más que nada porque había cosas que no me gustaban Y porque tuve mis rencillas y mis problemas Hice un vídeo de respuesta final Y dije, a partir de ahora no voy a hablar más de ellos Y fue decir eso Y anda más motivos que nunca Han ocurrido cosas cada vez más catastróficas Entonces he llegado a la conclusión De que esto es personal, vale Quiero decir, yo lo que quiero es En mi opinión, no darles más visibilidad Porque creo que En cierto modo la solución puede ser Hacerles un poco el vacío Porque yo a veces tengo La duda de si lo hacen adrede Porque ya son tantas cosas Que a veces pienso que provocan quizás Lo que digo yo Que es atizar un poco a la colmena Entonces yo desde mi postura Dije, no voy a hablar más de ellos Ahora voy a hablar porque es algo demasiado Catastrófico que tengo La bandeja de entrada completamente colapsada Pero, para que la gente lo sepa Yo, como no quiero darle más visibilidad No voy a decir el nombre de la asociación No voy a decir el nombre de esta persona Simplemente va a ser el presidente De una asociación de cultivo natural Todo el mundo sabe a cuál nos referimos Muy bien Bueno, pues pongo un poquito en situación Perfecto Vale ¿Te quieres presentar un poquito antes? Bueno, me presento a la cámara, a ti Como quieras Bueno, pues soy Navi Lanchía Soy técnico nutricionista Y bueno, yo llevo ejerciendo más de 20 años Tengo la empresa en Bilbao El equipo en Bilbao La consulta Y bueno, nosotros trabajamos Pues con mucho tipo de personas Llevamos Hacemos trabajos endocrinos Patologías tipo diabetes Colesterolemia Problemas con la insulina Bueno Ovario poliquístico Y luego tengo otra rama En la que trabajo con clientes Yo separo entre paciente Que es alguien que tiene una dolencia Una patología Y cliente Que es una persona que me pide Pues bueno Algo estético Una calidad de vida Algo así Y dentro de esa rama También tengo la parte Digamos fitness Que es donde llevo también A gente de competición Y entonces ahí es donde A mí este tema me tocó Yo estaba un poquito ausente De todo esto Pero claro Llevar a un competidor A esta asociación Entonces ya Fue cuando vi Lo que ocurrió Que yo si quieres hago eso Te cuento un poquito Pues el El contexto Lo que ha ocurrido De manera personal Te ha implicado en un competidor En concreto Mira, me ha implicado muchísimo Yo venía aquí Y estaba diciendo Mira, lo voy a hacer De manera objetiva Que no venga desde el rencor Con todos los testimonios Que he cogido He hablado con muchísima gente Ayer estuve Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 En el teléfono Hablando con competidores Que habían competido Competidores que no habían competido Gente de otras asociaciones Una locura Y lo que intentaba Ha sido eso Recoger datos Y ser objetivo Pero no puedo negar Que a mí como atleta Que he sido muchos años Yo me posiciono Con los atletas Ya Pero bueno Voy a intentar un poquito Apartar esa parte Y ser objetivo Ya de entrada Es consciente De que puedes tener ese sesgo Lo cual ya está bien Por lo menos Darte cuenta De ese conflicto Además que un atleta mío Es el que se ha visto Claro No, está bien con los señales Porque claro Yo lo que le he pedido También fuera de cámara Es eso Sobre todo La máxima responsabilidad posible Y abarcar esto De la manera Pues más profesional Sí, sí Desde luego Porque luego también Has recabado testimonios De personas Que no han tenido Ningún tipo de conflicto Por ejemplo Todo He querido coger todo No solo de gente Que esté dolida Para tener testimonio Efectivamente Efectivamente Y cuando ya más de una persona Me ha coincidido en algo A ver, hay cosas Que eran relevantes De contar Pero ya cuando hay cosas Aberrantes Que he visto yo Que estaban pasando ahí dentro Y me la han confirmado Más personas Sin ningún tipo de interés Hostia Algo pasa Algo pasa Y yo creo que hay que contarlo Venga Pues adelante Bueno Pues tenemos Esta federación No, asociación Que aquí hay que diferenciar Entre asociación y federación La asociación Que sería un grupo De tres personas o más Se supone Que sin ánimo de lucro Y luego la federación Que sería Una agrupación De varias asociaciones Que ya montan la entidad Bueno Pues esta asociación Es la más conocida A nivel nacional Dentro del culturismo natural Que sería el culturismo Sin sustancias dopantes Vale Yo lo voy a decir Como para alguien Que no sabe absolutamente nada Perfecto Vale Bueno Pues hay un campeonato El campeonato de España Que ha sido este fin de semana El 22 y 23 de octubre En Mallorca Vale Entonces los atletas Van a pasar por ciertas pruebas Me parece totalmente lógico Ciertas pruebas Para Demostrar que son naturales Que no toman sustancias Que no estén O que estén prohibidas En el listado de la guada Muy bien El funcionamiento es Primeramente Hay lo que ellos llaman Un casting Que creo que fue el día 11 Creo que fue de septiembre En Mallorca también En el cual hay una preselección Hay un seleccionado Que dice Tú puedes competir Tú sí Tú no Cosa que me parece Totalmente lógica Yo en años míos de competidor He competido con gente Que me daba vergüenza Y que me ofendía Que estuviera ahí a lado mío O sea Pero el filtro es Simplemente por el nivel Hombre Tú imagínate Esto va a sonar fatal Yo no sé si has visto Algún vídeo Que son tipo coña Que hay un campeonato Anticulturismo Y te aparece Que no ocurra eso Tío Que no ocurra Yo he competido Sí pero Claro Delimitar Y poner donde está El límite También es un poco cruel Pero vamos a ver Es como si tú me estás hablando Va a haber un tour de Francia Y ahí te puede ir Quien quiera Yo entiendo lo que dices Cuando es algo exagerado Pero claro Desde ese extremo Hasta el punto Donde dices Vale Este no tiene el nivel Hay un espectro De físicos Que es un poco cruel Porque quizás son personas Que se están desviviendo Y pueden ser incluso Como mejor culturista De lo que implica La disciplina Y claro Le estás diciendo Tú no vales Hombre Se supone Que nos regimos Por unas normas Y tiene que haber un mínimo No creo que porque Hombre Pero también estamos hablando De una asociación De un deporte minoritario O sea Muy minoritario Claro Pero que ahora Cada vez está creciendo más O sea Yo lo entiendo Pero si me pongo Un poco así A pensar en el Aleta en cuestión Pero tú imagínate así Mira Yo te voy a hablar de mí Yo he ido a tarimas He sufrido como un cabrón Como un cabrón Como sufren todos Te pones en una tarima Y ves que se te pone a lado Un tío Que está a tres meses De competir Y dices ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? O sea Tú te sientes Yo me he sentido ofendido Pero te hace mejor Tú no has oído La típica broma De si sales con Tíos más feos que tú De repente Tú eres más guapo A ojos de De la asociación Mira Si estás rodeado de feos O de tontos Tú vas a ser más inteligente Pues mira Piénsalo así Te voy a decir algo Que esto Todo el que lleva muchos años Compitiendo lo sabe Hay muchas veces Que tú vas a competiciones Y te encuentras a alguien Que sube a redes O algo Que ha quedado primero En una categoría Y le ves y dices ¿Me estás vacilando? Pasa con muchas bikinis Con culturistas Que están a meses A meses de competir Pero ¿Qué ocurre? Que era lo mejor Que había en ese momento Incluso puede que solo Hubiera subido él Eso es muy típico Tío A mí eso me parece una vergüenza Y a mí me parece una vergüenza Que se enorgullezcan Y que no lo cuenten bien Porque eso yo lo he visto Dentro del power Categorías de peso Como muy así tal Donde va poca gente Y competir solo Campeón de no sé qué Sí, pero cuéntalo todo A mí no me gusta nada Ese postuleo Porque yo lo he visto Desde dentro Y digo Tío, no sé Te cae la cara de vergüenza Lo que te hace ilusión Ganar solo Yo he ganado En campeonatos con dos Me he callado Y yo he competido Con otro chico Por ejemplo En culturismo máster Que me sacaba dos metros Que estaba mejor que yo Sin duda Ha ganado Y lo encumbraba Y digo Tío, que éramos dos Campeón de España De tal Y digo Éramos dos, tío Te reconduzco Volvamos a lo acontecido Bueno, vamos a ver Hay primero lo que llaman Un casting Que está el preseleccionador Y hay análisis de orina Que son aleatorios Puede que te toque Puede que no Muy bien Haces el casting Y luego todavía Te queda un mes Hasta este fin de semana De preparación En el que ya está La competición Vale Desde principios de semana Creo que es Desde el miércoles Empiezan los polígrafos Tú, todo atleta Firma Esto hay que decirlo Firma desde un principio Que va a hacer un polígrafo Y que va a ser Una prueba excluyente Que si tú no la pasas Te vas Eso se firma Antes de que se me olvide Yo cuando hablé hace tiempo Con este señor Con el presidente De esta asociación Él siempre Me dijo Que era una prueba Auxiliar Y yo llegué a defender Por esa prueba A pesar de que Nunca me gustó La idea del polígrafo Simplemente porque Se me habían vendido Como auxiliar Y yo entendía Que al ser auxiliar Lo que iba a misa Era el de orina Entonces yo le decía Entonces la gente Que hablaba conmigo Le decía ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Que tú no creas En el polígrafo Si es auxiliar Simplemente suma No es excluyente Y Pero claro Ahora esto ya es Muy diferente Así debería ser Es que esto ya es muy grave Que sea excluyente Es como nos encontramos En la justicia española No está permitido El polígrafo No es legal Pero hay jueces Que te lo pueden admitir Pero como una prueba No como algo irrefutable Algo que sume Algo que sume Efectivamente Pero que no va a determinar La decisión final El problema aquí Es que ha determinado Luego estaba el análisis de orina Y luego ya para los competidores El análisis de sangre Que eran los análisis de la EPSAD Que ahora mismo se llaman CELAD O sea, han subido el nivel Sí, sí, sí O sea, pero creo Tres análisis Primero te hacías el polígrafo Luego te hacías el de orina Y luego los ganadores de categoría Creo que te lo estoy diciendo bien El de sangre Hombre, mira, oye Ya que vamos a repartir Eso me parece bien O sea, quiero decir No, me parece bien Que sea un filtro Quiero decir Me parece bien Que se haya aumentado Joder, todo lo que sean pruebas Para demostrar la naturalidad Me parece perfecto Eso está de puta madre Me parece perfecto Pero hay que cambiar el orden O que no sea excluyente Yo lo veo así O sea, es que al final El polígrafo Lo puedes utilizar Como una especie de marcaje individual En plan de No es excluyente Pero si salta positivo Pues tener a ese atleta Quizás como Un poquito, pues eso Marcaje El tema del polígrafo El tema del polígrafo Es que depende de la interpretación Del polígrafista Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es como En el programa este No me acuerdo Que salía la señorita Esto es verdad ¿Verdad? ¿Mentira? No Todo el proceso del polígrafo Es más complicado Tiene que haber unos tiempos Tiene que haber un marcaje Es mucho más complicado Y si metes a alguien Que no sea profesional Que solo Ya si quieres lo hablamos Yo me he estado informando De todo De los tres polígrafistas Absolutamente todo Bueno El tema es Que tiene las pruebas Del polígrafo Desde el miércoles Y a mí personalmente Se pone en contacto Conmigo Como mi atleta Súper triste Y me dice Oye Que no he pasado el polígrafo Digo ¿Cómo que no has pasado el polígrafo? ¿Qué ha pasado? Y me dice Que he dado Bueno No es positivo Vamos a decir positivo Que les he dado Que consume efedrina Que consumes efedrina Digo Pues este es un atleta Es un chavalito De 22 años Tío Que no quería ni tomar café Y yo le decía Toma café Que esto no va a dar positivo Por favor Toma café Que no ha pasado 800 miligramos Le explicaba todo Un atleta Que no tenía un clavel Y que no ha tomado café Apenas Ni suplementación Lo único que ha tomado Ha sido P-sinefrina Que yo le marqué Y él en el momento Que le pregunta por la cedrina Se pone nervioso Y bueno Falla en esto Vale Entonces ¿Qué ocurre? Pero con una correcta Interpretación El hecho de ponerte nervioso No debería Es que no debería Porque quiero decir Tú puedes hacer la prueba Y estar nervioso Durante toda la prueba Porque Es normal Quiero decir Mucha gente La gente también Es un poco desponta Tío Yo digo cosas como Si no tienes nada ¿Qué condena? No te pones nervioso Tío Yo muchas veces Voy con el coche tranquilo Me paro la guardia civil Y me pongo nervioso Y llevo el seguro A regla Pero simplemente Porque yo que sé No sé Simplemente Te pones nervioso O cuando estás en una situación Que no es la habitual También te puedes poner nervioso Pero somos humanos Somos emocionales A ver Se supone El polígrafo Se supone que no va Por encima de eso O sea El polígrafo Se supone que lo que va a actuar O lo que va a detectar Son reacciones fisiológicas De tu sistema nervioso central Autónomo Que ese es lo que no controlas Tú puedes llegar a controlar Tu sistema simpático Tu sistema parasimpático Puedes llegar a controlar La activación Tú coges ahora Como yo Después de esto ¿Dónde me voy? A entrenar Activo el sistema simpático ¿Vale? Tú ahora dices Bueno Voy con mi pareja Voy a tener relaciones sexuales Sistema simpático Me voy a echar una siesta Parasimpático Que va a ser el que para el simpático Tú eso lo puedes controlar Pero aquí estamos hablando de Latidos Depresión arterial De sudoración Es que son muchas cosas Que no puedes controlar Que es imposible que controles Hay fuerzas del orden Ya hablamos de cosas muy altas Altas esferas Que se les prepara Para pasar polígrafo Pero desde luego Gente de pie de calle No Entonces se supone Que el polígrafo No atienda Que te pongas nervioso O sea no va a pasar nada Porque te pongas nervioso Bueno Pues volviendo al tema Es que yo empiezo a ver Que empiezan a caer Como moscas Empiezo a ver a un chico Que se llama Gonzalo Que le lleva a Guti Y empieza ahí la polémica Que le han echado Porque Guti Ha sido O es Yo lo desconozco Consumidor de esteroides Entonces que a este chico Le han echado Porque tiene un preparador Que consume esteroides Y como ellos No quieren mancharse Es más Quieren ese separatismo Es lo que promueven Ese odio Ese separatismo Hace la gente que consume Pero es que es surrealista Eso tío Vale Lo que Al final Están pagando justos Por pecadores En el sentido de que Que culpa tiene El chaval De las decisiones Que tome su entrenador En su vida privada En plan Y si tu padre Y si tu padre usó Con 20 años Tampoco ¿No? Eso es un Eso no tiene ningún sentido Es muy extremo eso Pero bueno Eso ya tuvo su debate Cuando hace poco hicieron Lo de Pero Gonzalo dio positivo Gonzalo dio positivo En efedrina también Vale En efedrina Bueno Y entonces yo ahí Sinceramente ya me acojoné Yo siempre lo he dicho en redes Yo he tomado casi 20 años Y yo he hablado de los peligros Siempre estoy diciendo Que no tomen Que siempre hay efectos secundarios Y dije hostias Digo no le irán a quitar a John por mí Ya se me pasó por la cabeza Eso fue mi primer pensamiento Pero no ha sido así Porque luego ha caído gente Que el preparador Estaba dentro de este Grupo de docencia Vamos a decir Está por un lado Las competiciones Y luego ya sabes Que hay un sitio Bueno donde se imparte docencia Y Y No sé cómo decirlo Decir el nombre Un instituto Un instituto Un instituto El instituto De futurismo natural Bueno Que luego sea la universidad Dale tiempo Dale tiempo Pues hay Preparadores que estaban dentro Pero también la han echado al atleta Y Aquí vienen cosas Bueno Eso es una lanza a su favor Quiere decir Para por lo menos descartar La opción que estás planteando Bueno Eso es Yo ya y descarté eso Bueno Pues cayeron un montón Cayeron un montón Estamos hablando de una asociación Que ha tenido Desde el 2018 Contados positivos Hablamos de uno Dos Y ahora de repente De 210 competidores Y lo que es Ellos han comentado Han subido en redes Que doce Yo he hablado con diez Yo desconoco Si son doce O son más Son muchos igualmente Son muchísimos Tío Son muchísimos Es que tantas personas Van a ir a un sitio Donde te hacen pruebas Jugándotela Con la difusión de las redes Es mucha gente Pon la lógica Casi el 90% de ellos Eran chavalitos Que era la primera vez Que competían Una cosa es que tú me digas Ambi Con 46 años Que he competido Ya no sé las competiciones Que he hecho Que tengo el culo pelado Que me la pueda jugar Que me arriesgue Que tenga conocimiento Para Pero unos chavalitos ¿Tú crees que van a tomar Lo que sea Y si van a ir allí Que les van a hacer pruebas De todo No tío Doce Son muchos Son muchos Si no Son demasiados Y los doce La mayoría por la efedrina La mayoría Mira Aquí salió Hormona de crecimiento Efedrina Hormona de crecimiento Pues eso son palabras mayores Si eso ni siquiera En el En culturismo clásico Bueno Sarms Sarms Anabólicos Hay un chico Con el que hablé ayer Que estaba destrozado 70 kilos Pesa El chaval Y era alto Y le decían Que hormona Que anabólicos Que sarms Y efedrina Y digo Me cago en Dios Has tomado más De lo que he tomado yo En mi puta vida Digo Que eres Según Que lleva la preparación De un olimpio A Mallorca Tío Era increíble Gente que se le ha acusado En un primer polígrafo De tomar tres sustancias En el segundo salía Otra diferente Muchas inconcluencias Muchas inconcluencias Claro Y el tema es Que bueno Caen unos cuantos Pero a todos Se les da la opción De hacer un segundo polígrafo Previo pago El primero se paga El primero se paga Creo que eran 67 euros Se paga Tú lo pagas Al hacer la inscripción Lo han subido No lo sé Les conozco Yo en misas anteriores Costaba 50 Sí Pues un poquito más Está ajustando A la inflación Lo está ajustando A la inflación Sí Los traen de Estados Unidos Y hay que abonar Bueno El segundo polígrafo Creo que eran 80 euros Pero solo en efectivo Aquí todo en efectivo Yo le dije a mi atleta Pídeles factura Le dijeron que no había factura Todo en efectivo Vale Bien Esta es la opción Del segundo polígrafo De todas formas Tío O sea Quiero decir Yo No lo haría así O sea Simplemente Que tengan la opción De réplica Sin abono alguno Que es eso De volverla a cobrar Quiero decir Si cabe O sea Tú me estás diciendo Que cabe la posibilidad De que yo te haga una prueba Yo te la haga mal Y la posibilidad de réplica Te la cobro a ti Cuando la responsabilidad Puede estar en mí La segunda vez Que sea gratis Pero claro Yo creo que el problema está En cómo vemos a esta asociación En cómo lo ven los chavalitos Y yo lo veo de otra manera Yo lo que veo Es que es una empresa Regentada por un empresario Muy inteligente Y entonces cualquier opción Va a ser buena Para facturar Al final Todo este evento Es una empresa ¿Qué buscamos? Pues meter dinero En nuestras arcas Entonces si yo te puedo Cobrar una segunda prueba Pues te la voy a cobrar Y además en efectivo Que luego yo No tenga que Dar cuentas de este dinero Ya O sea Pero ojo Lo que estás opinando Es fuerte Quiere decir Al final Si es una asociación Sin ánimo de lucro A ver Yo siempre he señalado Que un conflicto de intereses Yo lo veo Por todos lados Y veo que está Enturbiado todo Desde la raíz Porque al final Tienes una empresa Que da unos servicios O sea Es que está todo Incluso luego a veces Ha competido él Siéndole el presidente Ha tenido atletas Muy punteros Siendo en el presidente Y el que dictamina Controles O sea Todo Todo Lo ves Como lo Y dices tú Bueno Eso ha pasado En todas las federaciones Son cosas que yo no Que siempre hemos luchado Contra eso El que haya Dentro de la línea De juego Es un preparador Y tenga a su atleta Compitiendo Esas cosas pasan Pero bueno El tema es que bueno Por lo menos los chavales Tienen la opción De una De un segundo polígrafo Y bueno En el segundo polígrafo Pues ocurre lo mismo Se les echa No se les está Ningún tipo de documentación Todos pasan Una vez hecho el polígrafo Todos están O bien con el presidente O bien con su mano derecha Cada uno tiene su sensación Cada uno me ha contado Cosas que les dijeron Gente que se la ha tratado bien Y gente que Que se la ha tratado fatal Gente Que se le ha acusado directamente Que se le han dicho cosas como No haber tomado Has tomado Que directamente Ya se ha dado por hecho Que tomaban O sea La presunción de inocencia No existía aquí Y recordemos que siempre Han estado lloriqueando En redes sociales Porque a ellos Se les daba mucha caña De que no se les creía Que eran naturales No se que No se cual Y siempre han estado como Pues eso Y ahora ellos Señalan con el dedo Porque un polígrafo Que quizás está mal interpretado Te A ver Ya Incluso tú ves Vídeos del presidente Yo he visto vídeos del presidente Me parecían Supremacistas totales Que me estaban recordando De verdad Yo estaba oyéndole Y estaba viendo El mensaje Del movimiento Me estaba acordando Te lo juro De la Alemania nazi Estaba viendo Ahí a Hitler Hablando de la raza El separatismo Él es un gran orador Y es una persona Con las habilidades Sí pero en este sentido Claro Ser un buen orador Es positivo Mientras le des un buen uso Por eso lo señalo Es un buen orador Y le da Le da el uso Que le da Es una persona Con unas habilidades sociales Muy potentes Muy inteligente Y luego tiene mucho bagaje En las redes sociales La experiencia es un grado Lleva mucho tiempo Protegiéndose de ataques Es una persona Que está muy preparada Para este tipo de conflictos ¿Sabes? Yo ayer le estaba Y esto lo usa Lo usa Él se sabe mover muy bien En ese tipo de aguas revueltas Yo ayer estaba viendo Vídeos con Con mi pareja Y decía Caño Es que el cabrón Me está convenciendo Es que tiene un poder De convención muy bueno Yo por eso Me acabé separando de él Porque sentía Que cada vez Me No sé tío Estaba como contaminada Mi Mi propia Mi propio criterio ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Efectivamente Porque luego también Hace como Como decirlo Tretas de la Psicología de persuasión De que apela Al sentimiento Al victimismo Es que todo Todo Tío Y al final Cuando me fui dando cuenta Y dije No, esto no me gusta Tío Esa parte Que la tocaba Mucho lo del victimismo Nos llaman secta Nos llaman Pero mientras lo hacía No terminaba No terminaba nunca De atacar Al sector contrario Estaba dando un mensaje Yo lo veía Digo Joder tío Estaba dando un mensaje De miedo De odio De separación O sea Está creando un cisma En el cual están Por un lado Los que hemos usado Que somos peste Peste O sea No merecemos nada Yo no merezco estar En este sofá Pero deshumanizados Por completo Total Total Y luego por otro lado Ellos Pero que ellos son la víctima Y el tema de este mensaje Que da Tío Es que Mucha gente joven Empieza Empieza Por supuesto El culturismo natural Si es lo bueno El culturismo natural El culturismo natural Es una belleza Tío El aprendizaje El pelear por encima De tus posibilidades Pero mucha gente joven Es muy moldeable Tío La moldeas enseguida Entonces Hoy en este mensaje Ya directamente Están Ellos pelean mucho Con esa palabra Pero están sectarizados Y estamos generando Odio contra el otro lado Cuando en realidad Esto debería ser Una comunidad Tío Una comunidad unida Y una comunidad En la que ves odio Y es lo que pasa Que te ves a muchos naturales Tío Que odian Odian Que los tratan Como si fuéramos pestes Y al final Yo personalmente Podría tomar decisiones En mi vida Acertadas O no acertadas Pero da igual Tío Yo sigo siendo yo Sigo siendo una vil Y no merezco Cierta Ciertas cosas Tío Por un mensaje erróneo Tío Deshumanizados Deshumanizados Total Sin duda Ahora también Yo te digo Que todo esto Es un elemento De marketing Yo creo que Él cogió esto Y le vale muy bien Para venderlo Y realmente Y realmente se está Aprovechando de esto Porque yo creo Que si lo hace De otra manera No va a funcionar igual O sea El mensaje que da Es bueno Porque es bueno Pero El mensaje Una parte del mensaje Es bueno Pero yo creo que Hacerlo de esta manera Tío Yo creo que Que le da más Más posibles Tío A ver es que al final Siempre acabamos hablando de ellos Entonces es que Inevitablemente Te hace pensar Es que Es lo que buscan Es que mira Lo que ha pasado ahora Yo he hablado Estoy sudando He hablado con muchísima gente No conseguimos saber El por qué Qué ha pasado Una razón Yo tengo dos teorías Y yo hablo con gente Cada uno me da su teoría Los atletas me dan su teoría Yo les digo ¿Tú qué crees que ha pasado? Porque al final Es mucha gente Y lo que está claro Es que el polígrafo ha fallado Yo no creo que El polígrafo haya fallado Yo creo que ha fallado El poligrafista Que eran tres Que ahora te contaré También Que hay cosas Aberrantes Dentro de lo que he oído El trato a los atletas Luego cosas Que no se les han dado A los atletas El protocolo Del polígrafo Y Y los resultados La interpretación Que al final es todo Con el polígrafo La interpretación Que se da al polígrafo Y yo creo que no ha sido adecuada Porque luego Esa interpretación De hecho Cuando luego los atletas Estaban con el presidente O la mano derecha Del presidente Les decían No mira Mira este pico Mira este pico Aquí mientes Aquí me estás mintiendo Imagínate Tengo una verdad Que es verdad Que yo no he tomado nada Pero que voy a tomar La hormona de crecimiento Que voy a tomar anabólicos Que además Y perdona Cabe la posibilidad Claro Porque eso se guarda No se puede coger Y ahora decirle a esa asociación Dejadnos Esos documentos Y que lo interprete Un profesional De verdad Mira O otra persona Alguien completamente independiente Casi todos los atletas Les han pedido Eso Esa gráfica Claro Y a nadie Se la han dado Hay atletas Incluso a los que No se la han enseñado Han pedido la gráfica Porque Como le dije yo a John John coge la gráfica Que hay empresas poligrafistas En España Y vamos a llevarlas A ver si pueden Yo no lo sé Si pueden interpretarlo De alguna manera Yo creo que no Pero bueno Pero no se les ha dado nada A todos se les ha dicho Que se les enviaría por bill Pero claro ¿Cuándo? ¿Dentro de una semana? Me enviar lo que te sale De tus huevos toreros ¿Qué me vas a enviar? Eso es lo que se les ha dicho De hecho De hecho Ojo Que esto Esta frase Tío Yo la tengo aquí grabada De hecho a un chico No voy a decir su nombre Porque me dijo que no dijera Un chico cuando la solicita Va a solicitarla El segundo Le dice Una parte Dentro de todo lo que le dice Le dice Como des mucho por culo Por redes sociales Aquí no vuelves a competir Nunca Espera Que te repito Como des mucho por culo Por redes sociales Aquí no vuelves a competir Nunca Y le digo ¿Qué hiciste? Y me dice Tío pues ¿Qué voy a hacer? Callarme Son chavales Son chavales Juegas con el miedo Juegas con la ilusión De los chavales De que quieren competir Tú diles a un chavalito Tú diles a un chavalito De 22 años Que no sabe siquiera Y que su ilusión quizás es Claro Que eso es abuso también De ser la más puntera En ese sentido Claro Lo del trato mal a los atletas Es porque tienes mucha demanda Cuando una asociación Tiene poca demanda Y poca participación Se trata a los atletas Como si fueran oro Pero cuando tienes gente así De que todo el mundo Quiere venir Eso ya Las formas se pierden ¿Por qué? Eso siempre pasa Cuando tienes el poder Las formas las pierdes Joder Esto Lo que tiene que hacer la gente Es irse A la otra asociación de culturismo Irse Irse desde luego Que por cierto Las siglas son AECN AECN Y de hecho Mira Yo voy a hacer una mención Porque a mí cuando pasó esto Sandra Que es la directora AECN Se puso en contacto conmigo Ella no sabía nada Ni que yo iba a venir aquí A hablar contigo Nada Ella sabía que yo iba a un atleta Que le había pasado esto Y me dijo Oye mira Lamento lo que ha pasado De hecho se puso en contacto Con mi atleta Y con varios Sea por lo que sea Pero lo hizo Oye Lamento lo que ha pasado Me dice Desde AECN Estamos avergonzados Y damos la posibilidad A todos los atletas Que la siguen dando Brutal De mandaros Un control altidoping De la EPSAT Al precio reducido Que nos sale a nosotros Brutal Ojo Es un precio un poco elevado Son casi 300 euros Si pero eso es bueno Pero joder es bueno Yo cuando hablé con ella Dije Ostias Y de hecho a raíz de eso Salió una iniciativa Yo empecé a hablar con atletas A raíz de que iba a venir aquí Hablé mucho con la Yaya Fitness Hablaba con Sandra Y al final Hemos hecho como una iniciativa En la cual estamos buscando Una ayuda Para dar una solución A los atletas Del hecho Ahora hay algo Que se está mascando Pero que no puedo comentar Porque igual no sale Pero para dar una ayuda A los atletas Y una solución Vale Nos habíamos quedado Por la parte de la iniciativa Si Entonces bueno Pues en cuanto podamos Dar datos Y salga algo Y salga algo real Pues bueno Lo haremos Entonces yo estaría Un poquito atento Al perfil de la Yaya De Sandra Del mío Bueno Te iba a comentar Algo también antes Cuando estabas hablando De Decíamos que al final Lo que podemos hacer Es no competir con ellos Claro Pero el tema es que Ellos están arriba Entonces se pueden permitir El tratar mal A los atletas Hostia Pero si hay una desbandada Masiva Ya Pero eso va a ocurrir Hombre Después de esto Es posible que Mira tío Yo muchos años Yo competía por IFBB Y yo he ido a competiciones Tío Que me han tratado Como puta escoria Tú imagínate Estar allí Yo competía en culturismo Luego fui al classic Que es lo peor Talla peso Yo al ser bajito Tenía que ir con un peso Muy comedido Deshidratado Tío Así Muerto en vida Con las preparaciones De antes Agua destilada De las jodidas De las malas Y a mí me han tratado Como escoria En el backstage A putos gritos Cago en Dios No sé qué A gritos Me han dicho cada cosa A mí me han tenido A casi 40 grados En la puta calle Tintado Tintándome ahí Diciendo por favor Me dejáis entrar No, no, no Que aquí no hay competidores Y estar todo Unas cosas Te podría contar Pero luego se dividieron Y entonces ¿Qué ocurrió? Yo me fui al otro lado Y dije Hostias Claro Estaban empezando Te trataban Como una persona Tenías ahí tu comida Te trataban bien Pero ¿Sabes qué ocurrió? Que luego a los dos años Volví con los otros Hostia tú Te trataban bien ¿Qué tal David? ¿Vas a competir? ¿Vas a tal? Claro ¿Por qué? Es como Ya no hay pues esa supremacía Pues bueno Antes por ejemplo Mira estaba Telefónica Telefónica Luego ya empezaron a salir Varias empresas Y ahora la cosa cambia Claro Pues aquí es exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Yo sinceramente A ver No es porque hable con Sandra Ni nada Pero yo la sensación Que me estoy llevando De ACN De verdad Que yo a mi atleta Le he dicho Tío Tú vas para allí Por lo menos Se les ve mucho más tranquilos Tío mira Sea por la razón que sea Porque no estén tan arriba Yo lo desconozco Que tengan menos competencia Por lo que sea Digo pero tío Tienen un trato más humano Y al final eso es lo importante Sí Porque tío Estamos tratando Casi todos los que les han echado Eran novatos Eran chavales que nunca habían competido O sea Yo llevo a mis espaldas Con unos de 60 competiciones Y la mejor fue la primera Esa no la olvidaré nunca Pero que me pase algo así En mi primera competición Vale Volviendo al tema Vamos a Ahondar sobre todo Porque creo que lo más interesante El tema del polígrafo 12 personas damnificadas Pensar en la posibilidad De que los 12 hayan utilizado Es muy inverosímil Pero extremadamente inverosímil No ¿Tú crees que lo que se ha hecho Es una incorrecta interpretación de Mira Yo hablé con 10 Chicos Chica ¿Había mujeres también? Sí Yo hablé con una chica Con Claudia Mira Yo puedo ver Por ejemplo Mira un chico con el que estuve ayer Muy majo una hora Hablando Mar Serrano Tiene un físico tío Me cago en Dios Me cago en Dios Luego te enseño fotos Y seguro Que lo primero que dices Es este toma Pero no A mí se me ha pasado con muchos Bueno Sí, sí Sobre todo por las luces del escenario Que ves alguna Que la luz Cierto También las fotos de Instagram Engañan un huevo Luego lo ves en persona Yo he visto gente Que luego he dicho Hostias Sí, sí, sí Bueno Y el tema tío Es que De toda la gente que hoy aquí he hablado Excepto uno Uno Pero que a este chico Le hubieran echado Sí o sí Porque tomaba serms Y tomaba tamoxifeno Y un inhibidor de la aromatasa No sé cuál era Él estaba diagnosticado Ya desde pequeñito Por nuevas alteraciones hormonales Tenía ginecomastia Y el chaval Pues pensaba que no pasaba nada Que no estaba esto dentro de la lista de la guada Y se compró cositas en la farmacia Por mediación de Fuera Fuera Ya está Fuera, no hay más Pero es que ese chaval Pero es que ese chaval También dio positivo En otras cosas Pero yo sí creo Tío Yo creo Que de todas las personas Con las que he hablado Que puede haber uno Que haya tomado algo Tío Yo te estoy diciendo Que mi atleta Que no ha tomado nada Tío Que no me digas Que ha tomado eferina Porque no la ha tomado No la ha tomado Tío Entonces está la verdad Del atleta Y están las ilusiones De esos chavales Entonces aquí ¿Qué tenemos? El polígrafo Que se ha utilizado Como prueba concluyente Venga Perfecto ¿Quién ha hecho esos polígrafos? Tenemos a tres poligrafistas Yo sé los nombres Sé todo Una chica Que esto no lo digo En plan previativo Sudamericana Que parece ser Que traen de Estados Unidos Otro chico Que yo creo que es latino Y otro chico Que yo creo que es nacional Y esto tiene mucha tela Bueno Y yo tengo aquí testimonios De varias personas Algunas personas Me dicen Todo el proceso Del polígrafo Bueno Hay gente que me dice Tío 45 minutos Y yo estuve conectado A la máquina 5 Y 40 minutos Ella estuvo contándome Su puta vida Que estas máquinas Son la hostia Que yo soy la hostia Que yo Lo que te he contado Que yo estuve trabajando Para la CIA Que en el caso Borne y su puta madre No No me toquen los huevos Pocas seriedades Bueno Pocas seriedades Gente que me ha dicho Que la chica les dijo Que llevaba más de 10 años Trabajando A otro me dijo Que le dijo Que llevaba menos de 3 años O sea Cosas muy inverosímiles Que yo no sé Si forman parte Del proceso de Te da la impresión De que es un guío Mira Yo me puedo equivocar Pero por todos los datos Que tengo Me da la sensación Mira Yo estaba informándome Y en teoría A ver si te lo digo bien Los que están capacitados Y pueden hacer un polígrafo Son Psicofisiólogos forenses O peritos Poligrafistas Punto Y a mí lo que me da la sensación Es que esto es Como cuando me voy a un sitio De depilación Y hay una chica Que ha hecho un curso De 20 horas Y me depila Me va Me quema Digo Hija de puta Pues igual Me puedo equivocar Yo es Lo que a mí Me ha transmitido la gente Bueno Porque enseñar documentación Exigir documentación Es que al final Pero tú piensa Que tienes 20 años Vas allí Estás acojonado Es que la gente Quede claro una cosa No estamos hablando Solo de perjudicar A un atleta De cara a la competición Sino que ya quedan señalados En cierto modo Quedan señalados Por las redes sociales Tío La rabia que te tiene que generar De ser una persona Que has hecho las cosas bien Y que quedes señalado Es algo muy serio Pero ¿Te viene bien? ¿Qué ocurre a esto? Todo esto Les puede generar cierto hate Pero el hate A pasta, tío Es lo que hemos hablado Tú y yo antes El hate es como Meter mucha gente En un embudo En plan que muchos No van a entrar Pero Por estadística Si Yo tío No lo sé No le encuentro razón Pero se me ha pasado De todo por la cabeza Bueno Te voy a ir Está esta chica Luego otro chico Y otro chico más De pelo largo Vale Esta chica Yo tengo un montón De testimonios De gente que me dice Que les ha tratado fatal Gente que me dice Que ha sido muy correcta Pero tengo testimonios De gente que me dice Nabil tío Aquí esto me está dando Mal que fuiste esto Porque tú has tomado Con mucha tensión Me dicen tío Hay gente que me ha dicho Que se puso a llorar ¿La poligrafista? Él El atleta Porque la chica Le decía No, no Esto me sale mal Porque mira la elevación De la barra y tal Eso es que has tomado Algo escondes Hostia Tío, pero así Pero porque no son profesionales Quiero decir Al final No se debería hacer aparte La interpretación En plan Tú coges el registro Lo interpretas aparte Y luego le das una conclusión Y le explicas Y claro Y quiero entender Digamos De los datos Y luego una vez que tienen Los datos Se interpretan Y si eres profesional Esos datos Llevan un tiempo De interpretación Que todas las empresas Con las que yo he hablado Te dicen Que el mínimo Está entre 60 90 minutos Y que si son profesionales Se cotejan Con un segundo poligrafista Lo que no puede ser Es lo que te he dicho Lo de la señora esta Que culpable Aston Maezerina No, mentira No, no, tío No Mentira Es que No Pero así debía ser A mí eso me ha dicho atletas Aston Hormona de crecimiento No, no, no Aquí algo va mal Porque me estás mintiendo Acá hay un fallo Hostias Que yo lo toco Asema nervioso Claro A ti te lo dicen Con 30 y pico años Y dices Perdona Pero díselo a un chaval Que está en juego el que compita De 22 años Que está así Y que no está en sus mejores momentos Tampoco Que con el tema de la puesta a punto A nivel anímico Estás un poquillo Que llevas una tralla detrás Y que hay alguno Que ha esperado 5 horas Para el polígrafo Que tienes que hacer tus comidas Estás en plena pigui Tienes que hacer tus comidas La bebida Coño Que a mí me decían Me cago en la puta Estoy aquí en la cola 3 horas Que no sé qué Que no he podido ni comer Que desde la mañana Hasta las 12 en la noche Que llevo al hotel Sin poder comer Es una tensión añadida Vale Y ahora la pregunta es ¿Hay algún otro deporte Que pase el polígrafo? Yo sé que han hecho polígrafos En varios deportes Pero en ninguno Como prueba excluyente Se han podido hacer refuerzos Hay atletas Ciclistas Y se les ha hecho polígrafo Pero que no se ha podido considerar Como una prueba excluyente Se ha podido considerar Un refuerzo Tú al final A ver Pero esto es complicado Admiras positivo en efedrina Análisis de orina Ya Pero me va a dar 5 días Pero a lo que voy Análisis de orina Si fuese tan 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 buena idea Lo del polígrafo ¿Por qué no se hacen las olimpiadas? Para mí es un elemento disuasorio Sin más El polígrafo es una prueba más Un elemento disuasorio Tenemos todo esto Pero bueno, a lo mismo Si tan buena idea es Como ellos creen ¿Por qué no lo hacen las olimpiadas? No lo sé Que es el sumum de la lucha contra No lo sé Claro, es que eso te da una referencia Son los únicos que se le ha ocurrido O sea, es algo que funciona de puta madre Estoy siendo irónico Y son los únicos que se le ha ocurrido No sé Bueno, pero también hay que entraría el debate De si las olimpiadas Aquí hay conflictos de intereses Si interesa que se sepa Que no interesa Porque vamos Como pudiéramos ver una realidad Sí, a ver Yo sé lo que hay detrás de las olimpiadas Claro, claro Otra cosa es lo que hagamos De cara a la galería A la gente que prefiere creer Que el deporte Es otro tipo de deporte Eso es cierto Eso es cierto Pero bueno Bueno, pues Tenemos ese problema Con esta poligrafista Hay gente que me ha dicho cada cosa Que se ha puesto a llorar Luego tenemos a otro poligrafista Que ha debido ser muy correcto Y luego Ojo, que esto es una puta Bomba Esto es una bomba Que salte las rotativas Esto me enteré yo ayer ¿Ayer ha sido? No, hoy a la mañana Hoy a la mañana Que me lo ha dicho un atleta Le digo ¿Cómo? Digo, estás de broma Me dice Que uno de los poligrafistas Que compitió ayer en culturismo Me estás tocando los huevos Me estás tocando los huevos naturales, tío Pero no se dan cuenta De esas cosas ellos, tío O sea, no Yo voy Te hago el polígrafo Luego compito Pero luego voy a ir a casa Y también te hago la casa Y luego también Mira, que soy pescadero Y te pinto la casa Y me estás tocando los huevos ¿Qué seriedad haces esa? ¿Qué imagen das, tío? ¿Qué imagen das? Y ojo Yo a este chico Le he mirado un poquito el perfil Esto se supone que son poligrafistas Traídos de Estados Unidos De Italia Chico, pues igual me equivoco Igual ahora me escriben Yo me he intentado poner en contacto Con la asociación Y con el presidente Ni lo han mirado Ni lo han mirado Así como he intentado hablar Con otras personas Y todos me han contestado Pero ellos ni lo han mirado Ojo Que igual no lo han visto Que igual no lo han visto Yo he querido Les iba a decir Mira, bueno, les he dicho Y estoy hablando con todos Se va a hacer un podcast Y quiero Oye, si me queréis decir algo Si me queréis Pues bueno, que también haya vuestra parte ¿No? De verdad De lo que ha ocurrido Ellos han hecho su comunicado Que a mí me ha parecido Un comunicado erróneo Porque lo que está diciendo Es aceptar lo que habéis hecho Tragaros vuestras mentiras Hostia, tío Sí, no lo he visto Muy fuerte, muy fuerte Me tiene bloqueado ¿No lo has visto? No ¿Te lo puedo enseñar? Sí, lémelo si quieres Mira, vamos a ver Porque a mí me pareció Mira, yo como te digo Mi pareja está fuera de este mundo Y yo se lo leía Y me decía Jo, qué pasada Pobres chavales Mira Aquí vamos Firmar acuerdos Dicen que evidentemente El atleta ha firmado un acuerdo Eso es real Y en el cual exponían Que iba a ser excluyente El polígrafo es real Eso es real Que lo han firmado Vamos a ver Comentarios en redes Donde algunos siguen Con sus mentiras Sobre todas sabiendas De que tenemos todo por escrito Las cosas que muchos de ellos Confesaron en las entrevistas Con los poligrafistas Y ellos lo saben Declaraciones privadas Eso suena a tono amenazante Total Declaraciones privadas Que mantendremos privadas Por respeto Pero sigue sonando amenazante Y sí Porque es en plan Tengo esto Tengo esto Para hacerte daño Que puede ser verdad o mentira Porque yo te digo esto De 12 personas Oye, a saber si es verdad o mentira Yo te puedo decir No, tengo testimonios De uno que me ha dicho tal cual Pero no lo voy a sacar No lo voy a sacar Ahí tengo Ese va a ser la manga Pero es verdad Yo no lo sé Que igual es verdad Que igual es verdad A ver, que hubo chicos Tío, aquí ha habido chicos Que aquí el problema Es que son demasiados Es que si fuera un caso puntual o dos Son muchos Y aquí ha habido chicos Mira Un chico que era diabético Javi de Bilbao Pero claro Con sus informes Tenemos a otro chico Que estaba dentro De un grupo de adictos Gonzalo Que yo estuve también hablando Con él casi una hora Y que lo mismo Le acusan de efedrina Y yo sé A ciencia cierta Yo he trabajado Con un grupo de adictos En Bilbao Y no toman nada Porque una persona Que se está recuperando De una adicción No le dejan nada Que pueda ser estimulante Y que pueda hacer Elevaciones de dopamina Nada Yo te hablo De que he estado Trabajando con ellos Y había uno Que no le dejaban Ni escuchar música Joder O sea, como para tomar efedrina Para nada Bueno Y luego pues había Pues bueno Más cositas Pero el tema está En que directamente No se les da opción a nada A nada Se les echa a todos Algunos tienen conversación Y se les explica bien Pero ya está fuera No te dan ni Como te digo Ni la gráfica No te dan absolutamente nada Hay gente Pues mira Como este chico Javi Que me contó Que una vez que vieron Que ya el segundo polígrafo Daba positivo Que la novia dijo Me cago en mí Que entró ahí en un cuartito Donde estaban todos Sí, sí Por mi puto potorro natural Me vais a devolver todo el dinero El dinero de la preparación Bueno Quizá con no las mejores formas Pero ole sus cojones Y lo pidió todo Y tengo entendido Que me puedo equivocar Que se lo han devuelto Hombre, tú fíjate Está tu pareja Siete meses pasando las canutas Que sabes que no toma nada Y que te dicen No, no Tú has tomado No haber tomado Que son muchas cosas Muchas cosas Es que si te pones En la piel de la persona Es que cuidado No voy a secotear Cuidado Cuidado que no todo el mundo Se puede permitir tampoco eso Que para muchas personas Es un esfuerzo El ir a un sitio El prepararte El inscribirte Que bueno Pagas el polígrafo El hotel Todo el mundo que se puede Y al final están Joder, tío Son las ilusiones Y hay atletas Que se lo han tomado Con cierto estoicismo Pero hay otros Que están muy mal Ya ve con un chico Que estaba muy mal Que se puso a llorar Conmigo al teléfono El mío también estuvo llorando Al principio Pero luego ya se lo tomó De otra manera Pero veía un chico Hostia Que un día después Estaba tocado Estaba tocado Yo creo que esto va a ser Un punto de inflexión No sé si positivo o negativo Porque esta asociación Siempre que Lo típico Cuando parece que no puede Caer más bajo Te sorprende Cuando parece que no te puede Sorprender más Te sorprende No sé si para bien o para mal Pero obviamente aquí Se van a haber cambios O algo va a pasar Yo sabes lo que creo Que Los chavales Quieren competir Y van a seguir compitiendo Y ojalá cambiara Tío De verdad Ojalá cambiara la cosa Y ojalá la gente Dejara de competir allí Tocara la cartera Que al final es Cuando a todos nos afecta algo Cuando nos toca la cartera O simplemente Un cambio de presidente Tío Eso no va a ocurrir Sí, pero si hubiera un cambio De presidente Es que el problema También no es La actualidad Sino el futuro Todo lo que haga este señor Y todo lo que manche Esta asociación Ya va a quedar señalada De por vida Esto está manchando Esa asociación La está manchando Pero la está manchando Hoy Y mañana Pero él lo achaca todo Él por ejemplo A Teletar les dice Mira yo es que no puedo Dejarte competir Y mandar esta gráfica A la internacional Claro Entonces él Siempre De hecho Hubo una especie de charla Después de todo esto En el que Yo lo que he oído Era pues eso Que había una Un mensaje supremacista total En el que él se quitaba La culpa de todo Es que los polígrafos Se quitaba la culpa de todo Y luego ya llegaba La parte de separatismo De estos dopados Estos yonkis Hay que separarnos No podemos tener contacto Con ellos De ningún tipo O sea Vamos Esto es como lo de La película esta de ¿Cómo se llama? ¿Quién viene a cenar esta noche? Que son los padres negros La hija negra Y viene el blanco Pues igual Hola tío La foto que sale Una persona negra Separada en un pupitre No sé si has visto la foto Sí, sí, sí Efectivamente Efectivamente Igual tío Efectivamente Efectivamente Pues bueno Y aquí nos enfrentamos A Pues eso A A este problema Posibles soluciones A ver Posibles soluciones Para mí desde luego Lo que tenían que haber hecho Es no hacer el polígrafo excluyente Pero sí es cierto Que hay sustancias Que no van a poder detectar Una efedrina Si yo te la he tomado Hace un mes Que me vas a hacer una nasis de orina Pero tío La justicia Prefiere un criminal en la calle Que un inocente en la cárcel Sí Aunque haya cosas Que no se puedan demostrar Tío A ver Lo que es seguro Es que si tú ves Que tantos han caído Claro Yo creo que a él Pasaron dos cosas O de repente Vio lo que estaba pasando Y dijo Hostias Bueno pues ya tira para adelante O que dijo Me voy a aprovechar De esta situación Pero lo que es evidente Es que tantos No puede pasar No puede pasar Son demasiados Y ahora sacarán pecho Y dirán Mira que bien funciona esto Que hemos hecho una criba De mira cuántos Ya está Ya está ahí Ya está ahí sin duda El tema es que a mí Todos los atletas Me dicen sobre todo Que en el momento Que pasa esto Que son tratados Como apestados Hay cosas que me han contado Que vamos Que son una locura Mira por ejemplo Este chico Marc Serrano El que te he comentado Él lo ha comentado En un post que subió Que él directamente Se dudó de él Que todo su grupo Dudó de él Y esto es lo más fuerte Que incluso su preparador Que él por respeto No ha dicho el nombre Del preparador Lo digo yo Yvonne Suberbriola Me da absolutamente igual Que le dijo Yvonne Me ha pasado esto Y que le dijo Pero has tomado Pues no he tomado Y ya está Yo hablé con él Ayer Y le digo Bueno y luego ¿Qué te ha dicho? Y me dice No sé ¿Te ha dicho a ti algo? Yo no sé nada Le planteé posibilidad De competir en otro lado Nada Se ha desentendido Esta persona está dentro De ese centro docente Pero que me le ha contestado Tío ¿Está dentro? Eso tengo entendido Yo pensaba que estaba Con Batman Salles No lo tengo No lo tengo claro No están en FAV Puede ser Puede ser Igual me estoy equivocando Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Tienes razón Creo que sí Pero tío Ese es el momento En el que más tienes que estar Con tu atleta Y ni le contestas ¿Por qué? Porque no hay presunción De inocencia Porque ya directamente Estás mal visto Se te tacha Y fuera Y te vas Es O sea Que ya están Conflictos Interpersonales Ya Claro Es que son muchos problemas Lo del chico este Gonzalo Que no puede tomar Absolutamente nada Y se le tacha De tomar efedrina Muchos han caído Por efedrina Algunos por anabólicos Otros por SANS Casi todos Efedrina Y muchos de ellos Tomaban Pesinefrina Entonces claro Yo no sé hasta qué punto La interpretación Del poligrafista Pesinefrina Efedrina Que te pongas nervioso Pues no sé hasta qué punto Ya Que no tiene nada que ver Las respuestas Tienen que ser de sí O no Te hacen muchísimas preguntas A veces incluso Que tienes que responder Lo contrario Lo contrario Pero yo creo No Yo creo que ahí Te dan un tiempo Para responder Pero creo No lo tengo muy claro Creo que hay preguntas Que no son sino Claro porque Que te preguntan ¿Has tomado efedrina? No He tomado sinefrina Sí De ahí cambia igual Lo que tú generas A no Y tu cabeza Ojo pero he tomado sinefrina Efedrina me lía ¿Sabes? Ya Pero se supone Que el polígrafo Atiende a esas respuestas Autónomas Que tú no controlas Yo, yo, yo Es que no lo sé Es muy complicado Se supone que el polígrafo No falla Tiene un índice De fiabilidad altísimo Falla el poligrafista La interpretación Yo sinceramente Creo que el fallo Ha estado en ellos En los poligrafistas Me puedo equivocar Pero es que son muchos Tío Son muchos ¿Y cómo solucionas esto? Tienes a un montón De chavales Novatos Que iban a su primera competición Que tienen su verdad Que dicen Pero tío Si lo he hecho todo He jugado a tu juego Tú me has pedido esto He hecho lo que tú me has pedido Y ahora va a depender todo De que pase otra prueba Que oye Quizá la pase Quizá no Va a dar igual la verdad Va a dar igual Que yo haya tomado Que no Quizá la pase Quizá no Bien ¿Dónde íbamos? Bueno Yo creo que te quería contar Denuncia conjunta ¿No? Sí Eso para mí sería una solución Una denuncia conjunta No sé hasta dónde puede llegar ¿Qué va a ocurrir? Que para hacerlo Yo creo que también Tienes que demostrar Que eres natural Entonces tienes que someterte A hacer ciertas pruebas Yo creo que ahí es muy buena Pues la ayuda que ha dado La EGN Enviando esa prueba Antidoping De Celab Sería una buena Pero como te digo Yo esperaría un poquito Porque se están buscando soluciones Para los atletas Claro Pero el problema es que Les da la opción De un análisis Pero en sustancias Que ya igual no van a salir Es que ese es el problema Es que ahí está Claro Pero es que incluso Mira En el casting Se hicieron de orina Tengo entendido Y luego se les acusa a algunos De usar ciertas sustancias Que es que Es totalmente Inverosímil usar Porque llevan un tiempo De actuación Aunque tú estés usando Pues un anabólico De Cel Corto En cuatro semanas ¿Qué cojones vas a notar? Aunque esté usando Un whistrol Por ejemplo Oral ¿Qué voy a notar en cuatro semanas? Realmente Tercera La cuarta semana Va a ser cuando voy a empezar a notarlo No tiene ningún sentido Usar desde el casting Hasta directamente la competición No tiene ningún sentido usarlo Ni meterte en anabólicos Da igual que sea Cel Corto Es indiferente Es indiferente Además es que sabiendo Que te vas a someter A la prueba del polígrafo Que no Que no Que no Que son chavalitos Que están empezando Y aparte el que dio positivo Como en hormona de crecimiento Tío Tío Varios 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 De hecho Una chica Que me dijo No lo tengo aquí apuntado Me dijo tres sustancias Y esta chica Le ofrecieron un segundo polígrafo Y dijo no O sea una tía Para bikinis Para bikinis Con tres sustancias distintas Tres sustancias ¿Sabes cuáles? No me acuerdo Lo apunté Pero ¿Anabólicas? Sí, sí Por supuesto Creo que era hormona Creo que me dijo efedrina Y Creo que me dijo No sé si me dijo Salms No recuerdo muy bien Pero también Olé sus cojones Que le ofrecen una segunda prueba Y dice no ¿Para qué? ¿Para qué? Es que Directamente Ella se paga mucho Le dijeron que la segunda prueba Se pagaba Entonces ella vio ahí Como un medio recaudatorio Y dijo no No, no Para nada Para nada Pero es que encima Es más cara la segunda prueba Es más cara 65 A 85 80 Pero algún atleta Al mío no tenía dinero Y le dijo Es que no tengo dinero Se la dejaron gratis A otros 60 A otros 50 Descontrol Total Total Es complicado Es complicado Esta chica yo sé que no repitió la prueba Según me dijo Porque no la debió tratar muy bien La poligrafista La dijo frases Pues bueno Pues no amenazantes Pero acusatorias Ya Y yo estoy en lo mismo Cuando tú no has hecho algo Que te estén acusando No, no, no Aquí pone esto Ya Pues claro A te aman mentiroso A la cara es duro A la puta cara Si estás diciendo la verdad es duro A la puta cara Es que yo creo que aquí se han olvidado Que están tratando con chavalitos Yo voy todo el rato a la palabra Pero es que son chavalitos Son chavales que están empezando Pues que volvemos a lo que te he comentado antes La propia justicia prefiere un criminal en la calle Que un inocente en la cárcel Tú se supone que estás haciendo esto Gran movimiento para el culturismo natural Y es posible que hayas perjudicado Digo es posible porque yo no lo sé Pero es bastante posible Que hayas perjudicado a culturistas naturales Que se supone que era el entorno que querías crear O sea Hostia Pero has perjudicado a él y a su entorno Claro, claro, claro Hay gente que se ha ido con su familia a ver la competición Imagínate el gusto para su madre Para su padre Hostia El desembolso económico O mismamente relaciones amorosas Todo De que tú imagínate que hasta tu propia pareja te cuestione Cariño Claro Cariño O la gente que habrá perdido la pareja en el proceso Porque muchos es su primera competición Y su primera preparación Y la primera preparación de competición que haces Y eso ya lo verás tú Es la más jodida Ah, yo estoy soltero Quédate soltero Me va a echar novia en pena preparación Quédate soltero, tío Porque la primera preparación No sabes lo que te viene Yo soy bastante inaguantable de normal En preparación ya No se alejan de No, a ver Yo por lo que te veo A ti una definición Lo que te puede afectar es que te quedes más triste Y que te acepten esto En el trabajo Ya Pero una preparación Ya Ahora No, no hablo de Puedo meter comidas tácticas Pre-grabación ¿No? Para que me suba Pues no lo sé, tío Unas oncitas de chocolate Si alguna vez este hombre Si el notas hace una Una definición buena Sí Ahora todo es muy fácil Ahora, tío Es todo precioso No, no Ahora es maravilloso Estoy todo el día comiendo, durmiendo Descansando Entreno fuerte Pero entreno cargado Bien Me siento fuerte Tío Pero si cuando yo veo en redes La peña que necesita Esa aceptación El domingo también se entrena Siguiendo mi camino Digo, pero hijo puta Pero si esto es una maravilla Si lo estás haciendo Porque te gusta Si yo el día que no entreno Estoy con ganas De que sea Claro, que no, que no, por favor Esa necesidad de reafirmación Y la gente que dice eso Es que no les gusta entrenar Entonces Porque yo el miércoles No entreno Y yo el miércoles Es un día que digo Es que lo planeo Lo planeo de otra manera Que trabajo el miércoles De que grabo Porque es que si no grabo Y no entreno Digo, vaya mierda de día Como yo, tío O sea, vaya mierda de día Como yo, claro Pero luego ya verás Luego ya empieza a faltar la comida Y ya dices Claro Hostia Si me quedo en casa No pasa nada Y llega un punto Que dices Tu nivel de grasa Y dices Hostia, aquí tengo piel Estás cansado de cojones Tío Yo me he llegado a plantear Mira, fíjate Yo cuando hablo de muchas veces Cuando me vienen chicos Que quieren competir Yo les cuento toda la realidad Yo he llegado a estar en la cama En la cama Y plantearme Me arme encima Por no levantarte Por no ir al baño, tío Piensa el nivel de cansancio extremo Hostia Yo he llorado Mañanas levantarme y llorar Y dices Que no puedo enfrentarme al día, tío Y tener que seguir Y seguir En preparaciones muy extremas, eh Yo nunca he sido un tío muy enorme Yo mido uno setenta y uno Uno setenta, mentira Y lo máximo que he pensado Ha sido ciento seis Y entonces Gordo como un mancebo Hijo puta Estaba Pero claro Luego las definiciones Las hacía muy jodidas Era mi única baza Salir apretado Hasta los cojones Y me metía Mira, hubo una preparación Que hice Y ya me callo sobre mí Estuve seis meses, tío Lo juro A cero hidratos Cargaba un día al mes Un día al mes Que me comía una tarrina De Ben & Jerry's De medio litro Todos los días Eso era así Yo lo he probado todo He probado todo He hecho unos de siete días He hecho de todo Cuando te metías el helado ¿Qué sentías? Tío, pues las venas Venas por todos lados Eso era lo primero El calor Y luego una ansiedad Que me quería morir O sea, es que hacías una Una locura Eso te estoy hablando De una fase mía Muy loca Muy loca Al final El culturismo es conocimiento, tío Es como ir a follar Y meter la puntita Quiero decir Eso de tomarte un heladito Cuando llevas un mes Sin hidratos Es que se mete la puntita Es como Tiene que ser durísimo Yo había probado todo Yo he estado con preparadores Que les he pagado 300 euros al mes Con preparadores muy conocidos He probado todo Y ya llegó un punto Que dije Voy a tomar mi camino Y empecé a probar cosas Y empecé a oír a Raúl A Raúl Carrasco Me cago en Dios Lo hace tosis Digo ¿Cómo? ¿Que él lo hace tanto tiempo? Yo lo hago más Y empezó Tú sabes que más no es mejor No, claro Ahora lo sé Pero con 20 y pico años Vete a decírselo a mí Yo del pasado Madre mía Bien Volviendo al tema Que nos acontece ¿Por dónde íbamos? Mira Yo te contaría algo Que me parece importantísimo Y esto He estado O sea, he tenido muchísimo cuidado Porque no quería contarlo Sin que varios Me lo confirmaran Vale Y me lo han confirmado varios Ni uno ni dos Varios Varios me lo han confirmado Y de hecho Coincidían las frases Lo que decían Hay atletas Que no pasaron el polígrafo Mira Yo sé de tres Uno Que salió llorando Había una cola Para entrar donde los poligrafistas Como te digo Hay gente que esperó cinco horas Y uno que salió llorando Y que dijo que no podía competir Que no había pasado el polígrafo Ahora venía la reunión Con el presidente O el segundo Entra en esa sala El tiempo que sea Lo desconozco Y al salir Dicen Que voy a competir En un grupo de gente ¿Qué dices tío? Sí, sí Pero que no se puede decir Pero que voy a competir Esto me lo han dicho Varias personas Te lo juro Otro Lo mismo Que no pasa el polígrafo Y a la noche Viene una historia de Instagram Que se está poniendo el tinte Y le escriben Oye tío Si tú no podías competir Compite Otro Lo mismo No paso el polígrafo El segundo polígrafo Hay gente que hizo tres polígrafos No paso el segundo polígrafo Tengo una reunión Desconozco Si con el presidente Si con el segundo Si con mi tía Petunia Tiene una reunión Sale y le dicen ¿Qué? Al final que compites Es clasificado Me han dicho Que no puedo decir nada Tío Tío ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí favoritismos? ¿Qué es esto? Tío Piénsalo un segundo ¿Qué es esto? Piénsalo que es Para los atletas Que están ahí Dicen ¿Pero qué? ¿Qué mierda es esto? Eso quema mucho ¿Qué es? ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por el preparador? ¿Por esponsos? ¿Por qué? Porque tu palabra Vale más que el del otro Te digo No, no, no he tomado efedrina A ti te creo A ti te voy a creer Porque mis pelotas Pero esto no es cuestión De creer Esto es cuestión De que se aplica Y lo que se aplica Va a misa Lo que se aplica Para uno Se aplica para otro Quiero decir Eso no puede haber Un criterio subjetivo De lo que me transmitas ¿No? Y ya planteando Otra cuestión Claro Te dejan repetir El polígrafo Si tú imagínate Que tienes Dos veces positivo Haces una tercera Das negativo Porque se coge Como buena la tercera No lo sé Quiero decir Que eso también Repetirlo en cierto modo Si eso es tan infalible Como lo venden Realmente No merecería la pena Ni siquiera repetirlo ¿No? Porque si lo repites Y da distinto ¿Con cuál te quedas? Pero vamos a ver Si yo te hago un polígrafo Yo te hago un polígrafo así Y me das positivo En hormona de crecimiento En anabólicos Y en SARMS Me das positivo en los tres Se me nota Se me nota bastante Quiero un segundo polígrafo Y ahora me das positivo En efedrina Y marihuana A tomar por culo No entra Es que ahora me das positivo en esto Pero antes no Hay gente que hizo el segundo polígrafo Que me ha dicho que se sentó Imagínate Dio positivo en efedrina Que se sentó Y le dijeron Tomas efedrina No Estás mintiendo Tomas efedrina Tomas efedrina Tomas efedrina Me cago en Dios Tomo lo que tú quieras Es que Piénsalo Una coacción ahí Ya dentro de la dureza Que tiene que ser Someterse a un polígrafo Y al miedo De luego salir Que está todo el mundo Y que todos me han transmitido Lo mismo Que cuando salían Que ahí eras como el apestado Te miraban mal La gente ya dudaba de ti Un chico que me dijo Tío tú sabes al día siguiente Que me tuve que ir al bufet libre Que la gente ya sabía Que había dado positivo Utilizo esa palabra Pero no es la correcta Es que no es positivo Claro no es positivo No es positivo Y que es que no he pasado el polígrafo Y tú sabes lo que era ir al bufet libre Yo en una esquina tío Veía que me miraban Que puede ser percepción propia Seguramente Pero lo que seguro que no pasaba Es que atletas que iban a competir Seguro que por miedo tío Por qué dirán No iban a hablar con él ¿Por qué? Porque allí el presidente está diciendo Si tú no tomas Tú no te acercas a ese que toma O sea que haya separación Es que ni le saludes Tío pero qué Entonces claro Es un aura A mí me transmitía mucha gente Que no había buen rollo No te hablo del polígrafo Que tú allí llegabas Y era como un ambiente raro Y como te digo Me lo han dicho varios Pero bueno Puede ser la situación De una atleta Pero te lo ha dicho también gente Que no ha sido perjudicada Sí Y hay gente que me ha dicho que no Primero hubo un ambiente bueno Pero hubo mucha gente por ejemplo Que fue con muchos colegas Gonzalo fue con mucha gente Entonces es diferente Que tú vayas solo Ya Que tú vayas Eso ya es la percepción de cada uno Yo no sé la realidad donde está Es la percepción de cada uno Totalmente tío Vale Yo creo que hemos tratado ya Todos los temas ¿no? Sí Yo quería comentarte Ya que todos dieron Bueno muchos dieron positivos En efedrina Y tomaban sinefrina Yo te había traído aquí Para enseñarte Si te parece bien Y hacer un Adelante Sí Pues mira Yo te voy a enseñar Al final son cosas que existen Y también pues Sí 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 Bueno mira Yo he traído por un lado aquí Efedrina ¿Vale? Aquí tenemos efedrina Hidrocodule Efedrina Esto es con prescripción médica Fermacia Y por aquí tenemos De la marca Fulgas Que ya como los dos trabajamos Un poco de publi Eh sinefrina Hola Javi Javi Dira El cabrón ese Que casi no me hace Publicidad Bueno ya la voy yo Que soy un poco huevón Y de qué tal Era el invitado A ver si tienen también Algún de calle conmigo Joder Yo trabajo con Proe Pero Fulgas Es la marca O sea Mi jefe Tiene dos marcas Yo trabajo con Proe Y él está hablando de Fulgas Que las dos son de mi jefe Bueno Pues tenemos aquí La P sinefrina Vale Realmente Antes la sinefrina Perdona La efedrina Estaba permitida En el mercado Muchos suplementos Tenían efedrina Eso era la bomba Pero estaba permitida La legal Luego ya se legalizó Y a la guada La consideraba Como sustancia dopante Y entonces entró En el mercado Como sustituto La sinefrina Pero sin tener Los mismos efectos Realmente sobre la sinefrina Hay pocos estudios Vale Y en deportistas Vale Tenemos la efedrina La efedrina Actúa sobre el sistema Nervioso central Simulando La entrada De adrenalina Y no adrenalina Epinefrina Y no epinefrina Catecolaminas Muy bien Esto Que es lo que va a tener también Que es para lo que lo usamos Las atletas Nos beneficiamos de dos cosas Una Que en estados de definición Que no podemos con nuestra alma Esto te da un chute Que no te puedes ni imaginar Estás Bueno Fuerza Te beneficias de eso Que te permite un aumento de la fuerza Para entrenar Pero sobre todo Que tiene un efecto Beta adrenérgico Y actúa sobre los receptores beta 2 y 3 De la grasa Del adipocito Entonces ¿Qué va a ocurrir? Voy a hipertrofiar ese adipocito Con más facilidad Los triglicéridos Van a salir Van a ir al torrente sanguíneo Van a circular por plasma Y va a ser más sencillo Que ojo Que no es movilizar la grasa Es movilizarla Y que hay una demanda energética Para luego oxidarla Luego ya va a ir a la célula Y se va a beta oxidar En la mitocondria Como fuente energética Cojonudo Vamos a quemar más grasa Encima estoy fuerte Vale Pero esto tiene problemas adversos Puedes tener problemas Cardiovasculares Trombo Bueno Totalmente ilegal Para usos deportivos Y luego tenemos La P-sinefrina La P-sinefrina Es un alcaloide Y lo que tiene Es que actúa Sobre el sistema nervioso central Simulando la entrada De adrenalina Y no la adrenalina De estas catecolaminas Pero no tiene esos efectos Te vas a ahorrar Esos efectos Esos efectos negativos De nerviosismo Fuerza Yo te doy a ti P-sinefrina Yo la tomo antes de entrenar Aquí parece que doy publicidad Pero es la puta verdad Yo tomo 80 miligramos Antes de entrenar Siempre Y no noto nada Ni se eleva la temperatura Nada Pero lo que tiene también Es que tiene una acción Beta-adrenérgica Sobre los receptores beta 2 Y beta 3 De la grasa Entonces yo me beneficio De lo mismo que de esto En lo que quiere decir De la grasa En que voy a hipertrofiar Ante esos adipocitos Voy a quemar más grasa Voy a movilizar más grasa Y con una necesidad energética Voy a quemar más grasa Pero sin tener efectos secundarios Esto está permitido Por la guada Y esto no está permitido Muchos Que se les acusó Porque se les acusó De tomar efedrina Tomaban sinefrina Y muchos me han trasladado Que yo no sé esto Como luego lo interpreta El polígrafo Que sinefrina Se pusieron muy nerviosos Ya Entonces bueno Échame el bote de sinefrina ¿No has tomado sinefrina? Yo no Bueno Seguramente Eso es mentira ¡Bum! Mentira Mentira Que No es por contar decirte Pero Si no tiene los mismos efectos adversos Tampoco creo que funcione No No funciona igual O sea Está terriblemente atinuado No, claro está A ver Hay muchos estudios Para mí No solo Para mí no solo es un buen suplemento Como quema de grasas Es un buen suplemento Para Atletas Endurance Porque tiene la capacidad De preservar la glucosa Cuando está En ciertos rangos energéticos Al final ya sabes Que la demanda Glucólisis Lipólisis Va a depender del rango energético Y la sinefrina Tiene la capacidad De preservar esa glucosa De manera que tú imagínate Pues bueno Pues para un ciclista Estamos usando La grasa Como fuente energética Y estamos preservando La glucosa Con lo cual Vamos a llegar a ese muro Lo que ellos llaman el muro Que es cuando ya directamente Te vacías No hay glucosa El cuerpo tiene que cambiar La gestión a lipólisis Que es un momento Que estás como de bajona Y luego boom Vuelves otra vez Ya Estás haciendo Potenciando el rendimiento De ese atleta Entonces ahí tiene Una parte muy positiva Pero claro No se va a poder comparar Nunca el efecto de eso Con esto Totalmente Jamás Pero desde luego Es una ayuda más O sea Va a ser mágico o no Pero a mí me parece Uno de los mejores suplementos Que hay hoy en día Serían los de la salud Acabas de aumentar Las ventas un 200% Javi Javi Que lluevan los billets Te queremos Javi Cabo en la puta Sí Yo siempre tomo antes De entrenar sin efrina También tomo citrulina malato Siempre También tomo Debería tomar una toma más bajita Pero bueno Tomo 10 gramos No me ando con complicaciones Pa Y se acabó Y los esenciales Pues entreno Siempre Eso lo veo Bueno Tomo una ristra bastante más larga Pero bueno Para no parecer una polifermacia De cuanto a cualquier cosa Muy bien tío Yo creo ya que Podemos ir cerrando Si tienes algo más Te doy Tienes aquí 8 o 9 minutos Pues Pues mira Se te ha quedado algo En el tintero Realmente A ver Tú y yo Íbamos a hablar En principio Se iba a hablar Hace tiempo Se iba a hablar de otra cosa Sí Y yo tenía muchas ganas de hablar Yo soy muy hate Aquí he estado súper comedido Dicho Tío tranquilo Tranquilo ¿Qué te has guardado? No, no La forma de hablar La forma de hablar Yo enseguida entré en crechendo Y bueno Hay muchas vas Que me sacan de quicio Me sacan de quicio Todas estas vidas falsas De Instagram Que lo veo continuamente Yo estoy atendiendo A pacientes continuamente A pacientes que demuestran Una falsa felicidad en Instagram Y a mí se me pueden ayudar En la consulta Te sorprendería Te sorprendería La cantidad de gente Que me viene Mira Tú le hiciste una entrevista Adolfo ¿Se llama Villano Fitness? Sí Adolfo no Alfredo Alfredo Y es un tío que me cae bien Él Me cae bien Pero Si te dijera la cantidad De gente Yo cada día tengo en mi mesa Analíticas Yo no trabajo con nadie Sin analítica Y si tienes seguro Analítica hormonal Y si eres un tío Que ha estado practicando Culturismo Te obligo a sacarte Un seguro de salud Que te va a gastar 20 y pico euros al mes Y analítica hormonal Te sorprendería ¿Te sorprendería la cantidad De analíticas? Pues alteraciones Carmel eje HPTA Por supuesto Alteraciones en la prolactina Colesterolemia Te hablo de HDL Es muy por debajo De 40 Ya unos índices Haterogénicos Altísimos Problemas con la glucosa Tío Desastres En chavales Muy jóvenes Porque están tomando Están tomando Que también Me dan cuenta de esto Porque hablamos De culturismo natural Pero están tomando Y no paran No paran Yo no voy a juzgar nada Yo la primera vez que toqué Un anabólico Tenía 16 años Me fui a la farmacia Y compré una caja de whistrol Y una de sustanón ¿Y te la vendieron así? Así te la daban, tío Tú ibas a la farmacia Una caja de whistrol Pero en aquel entonces Había respeto por los anabólicos Yo me tenía que comprar Una muskel magia Escondidas Y veías Y se rechazaba O sea, eso no existía De repente veías un artículo Y guau Yo tenía que pedir a Estados Unidos La guía de los anabólicos Tío, eso era otro mundo Y no era como ahora No era como ahora, tío Ahora la gente toma barbaridades Y yo me encuentro a chavales Haciendo blast and cruise ¿Y por qué lo hacen? Porque lo ven en redes Y tío Pues este tío Yo este tío en particular Tío Ha hecho mucho daño, tío ¿Tú crees que el vecino Ha hecho mucho daño? Tío, mira Él está dando un mensaje Muy peligroso Él está diciendo No, yo lo digo Para que la gente Si lo va a hacer Lo haga bien Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Estás dando muchísima información Estás generando una tranquilidad Lo que hacen los chavales Empieza a llegar todo La falsa seguridad La falsa seguridad De control De algo que no se debería hablar Pero por eso Porque al final al hablar Le quitas riesgo a las cosas No sé cómo explicarte Le quitas peso Le quitas peso, tío Le quitas peso Y te aseguro No te hablo ni de una Ni de dos Así de analíticas De gente haciendo blast and cruise Y yo peleando Porque paren Que tengo que regularles Y me dicen que no Es que villano Es que villano Y digo, tío, no Villano Vio un día Un nicho Pero si el más villano Lo dejó eso No lo tengo No lo sé Yo creo que no Que sigo usando Pero no El blast and cruise El protocolo Yo creo que no, tío ¿Sí? Él todavía lo defiende ¿Él sigue? Él lo defiende Pero tío No me vendas Que es por los chavales Que es para que la gente sepa No, tío Tu vista hay un filón Y estás metiendo dinero Es lo que funciona Que vale Que eso ya está Pero, tío El problema es que el mensaje Que hay que darnos es ese El blast and cruise Él lo dice, claro Solo si tienes idea De meterte aquí Para toda la vida Claro, pero te viene Un chaval de 20 años Incluenciable A ver, él con eso Se limpia un poco las manos Se curve las espaldas Por supuesto Pero luego Si tú piensas E ilas más fino Sabes que al final Ese mensaje le llega A tantas personas Que por estadística La gente es temeraria Y le van a dar un mal uso Lo que pasa es que tú te quitas Te quitas como esa Esa culpabilidad No La gente es temeraria Pero yo te sorprendía La de gente Que tengo que obligar Es como si eres un vendedor De armas Y tú Tu mensaje que te das Dices, no Yo vendo armas Para que la gente Se defienda El señor de la guerra Para que la gente Se defienda No, yo es que vendo Para que te defiendas ¿No has visto El señor de la guerra? Pero luego la gente Pero luego la gente Se mata No es que se defiende Es que se mata Y entonces tú, no Pero yo es que la vendo Para que se defienda No, la vendo para cazar Pues yo te aseguro Es complicado, ¿verdad? Que es un problema La cantidad de gente Esa pregunta Creo que me la hizo Él a mí en la entrevista Y le dije que tenía Como sentimientos enfrentados No me acuerdo Yo la vi hace tiempo Porque le dije Que por un lado Consideraba que la información Es positiva Siempre y cuando sea rigurosa Pero por otro lado No es positiva, tío Que había la posibilidad De lo que has dicho tú Que le quita peso Que normalizas Esto también te pasa Cuando te juntas Con gente de fiesta Que utiliza, utiliza Utiliza muchas sustancias Y al final Lo ves tanto Que es que dices tú Bueno, pues ahí sigue No, es amigo Y dices tú Bueno, pues no pasa nada Y luego a lo mejor Toma a un pobre desgraciado Y le sienta fatal Y acaba en urgencia ¿Sabes? Eso es Ya, a ver Eso es Es complicado, ¿eh? Es muy complicado Es complicado Pero la parte de que la información Es valiosa Quiero decir La sustancia sí Tú no puedes omitirla La información sí Va a ser positiva En cierto modo Va a ser positiva Otra cosa es ¿Quién la va a coger? ¿Y cómo la va a coger? Otra cosa es el altavoz Pero la información en sí Yo sí considero que es importante Pero otra cosa es el altavoz ¿En qué medios Debe ir esa información? No lo sé, tío Yo te hablo como profesional de la salud Como sanitario Y lo que veo Y ya te digo que han sido varios Siempre chavales jóvenes Mira, tengo un chaval egoí Que vive por y para esto Y empezó con esto Y me ha costado pelearlo, tío Me ha costado pelearlo No te hablo de un día Años Es que el problema de estas sustancias Es que a nivel mental Cuando tú lo dejas Te deja estozado, ¿no? Cuando lo dejas Yo te digo En mi transición Cuando yo dejé de tomar anabólicos Tío, yo iba al espejo Me miraba y lloraba Lloraba Y dije Este no soy yo, tío Tantos años viendo una imagen Que cuesta muchísimo, tío Yo tardé cinco años En dejar los anabólicos Porque dejaba Empezaba A mí no me vendas Esto que se vende en redes No, no es un multiplicador Perdona Perdona Que no multiplica Es un multiplicador Que haya receptores mayores o menores Sí Pero no me jodas que no multiplica, tío Hombre Yo lo dejé y cambié Tengo vídeos míos En competiciones dando tinta a chicos Y estoy así Y yo hacía todo igual Pero si la reflexión El debate este es estúpido En el momento de que tú coges una mujer Y fíjate los cambios que tienen las mujeres Que virilizan Que... O sea... La mujer de pronto no debería tomarla Pero ¿cómo no ha sido un multiplicador Si tú ves mujeres? O sea, quiero decir... Sí que es cierto Que a mí igual me multiplica cuatro A ti dos Al otro siete Vale Es un multiplicador Pero el momento que tiene el poder De poder cambiar a una mujer Hasta que prácticamente El tema de la voz Bueno, la masa muscular que adquiere La hipertrofia del clítoris O sea... Estamos hablando Horacio, tío Es un poco de sentido común Quiero decir Yo no he utilizado Sí que es verdad que no puedo hablar Porque no lo he utilizado en mis carnes Pero, coño Si se hacen esos cambios mujeres ¿Cómo no va a ser un multiplicador? Yo te digo lo mismo que le digo a todo el mundo Cuando me habla de anabólicos Y que quiere usar Lo primero que le digo es Tío Si entras No sales Porque vas a ver la diferencia Ya Vas a ver la diferencia Muy bien, señor Queda pendiente una charlita más Más tranquila Una charlita de Encantado De entrenamiento De nutrición De lo que a ti te gusta Sobre todo Sí Esto ha sido un poco Aquí una reunión de De urgente Me gustan las emociones Las emociones de la gente Los pensamientos de la gente Sí, que tengo que señalar Que ha venido desde Bilbao Hasta Logroño Solo por eso Ha sido un paseo Una hora y veinte Una hora y veinte Que me va a costar 100 euros de gasolina Más la autopista Este hijo puta Pero por el coche que eliges tú Cabrón Claro Llévate mi coche Llévate mi coche Y me dejas el tuyo He venido encantado Joder Qué cabrón Encantado Muy bien Espero que hayas estado a gusto Súper a gusto Y sobre todo Que queda pendiente otra charla Estupendo Traeremos también a mi amigo Yelchu Muy bien Esa es la idea Una especie de trío Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho Voy a dejar en la descripción Sus redes sociales Y bueno El señor Navin Y nada Que me den muchos likes Que se suscriban Que me metan ahí video Que me quiero comprar un Ferrari Lo típico que se dice Eso es Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao